bienvenidos a la experiencia del carnaval 2023 junto a los tequis ahora comienza 5 4 3 2 1 a veces la vida es nula, le dan importancia a cosas que no valen, mas feliz no es quien mas tiene, sino quien menos necesita oiste da lo mejor que tengas y lo mejor vendra, disfruta donde estas hoy, el tiempo no volvera, en esta vida hay que buscarnos la felicidad, no te distraigas con cosas que no sirven de nada, no sirven de nada, el tiempo del reloj no lo ven, no se presta, ni se compra, las cosas siempre de la vida siempre estan, no la ves bien, pero abundan, en los abrazos que yo doy, cuando digo te quiero, cuando lloro de emoción, cuando miro pa'l cielo, cuando agradezco por todo, por todo lo que tengo, a la vida, llegamos sin nada, y nos vamos sin nada, excepto los vividos, por eso siempre yo les digo, valoremos lo simple, los sueños se persiguen, no soñemos riqueza, soñemos ser felices, destapo otra botella, festejo que soy libre, quizás no haya mañana, por eso yo la vivo, si total, si total. Yo no vamos a morir igual, que todo es pasajero, yo voy a disfrutar, voy a carnavalear, por si me voy primero, yo no vamos a morir igual, por eso me prometo, vivir para reír, y ser el más feliz de todo el cementerio. Yo no vamos a morir igual, que todo. Vamos a morir igual, que todo. Despierto temprano para trabajar, escucho la radio todo siempre igual La calle la gente siente que va sin rumbo por esa ciudad Queriendo ser todo, queriendo ser más, el sueño del jefe, el lujo truidad El auto, la casa, no se ha de parar, mostrar que yo tengo más Hoy vuelvo a lo simple, miro la verdad, que tengo aquí la verdad, la felicidad Por eso me bajo del mundo, pa' que quiero más Yo no vamos a morir igual, que todo es pasajero Yo voy a disfrutar, voy a carnavalear, por si me voy primero Yo no vamos a morir igual, por eso me prometo Vivir para reír y ser el más feliz de todo el cementerio Cansado de tanta rutina social, de los compromisos para ti Yo no vamos a morir igual, que todo es pasajero Yo voy a disfrutar, voy a carnavalear, por si me voy primero Yo no vamos a morir igual, que todo es pasajero Yo no vamos a morir igual, por eso me prometo Vivir para reír y ser el más feliz de todo el cementerio Y sí, se nos va la vida queriendo tener más, se nos va la vida queriendo ser más Y no nos damos cuenta que el que menos necesita es el más feliz Yo no vamos a morir igual, que todo es pasajero Yo no vamos a morir igual, que todo es pasajero Yo voy a disfrutar, voy a carnavalear, por si me voy primero Yo no vamos a morir igual, por eso me prometo Vivir para reír y ser el más feliz de todo el cementerio No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacuna pa' mi corazón No somos nada, no somos nada, no somos nada mi amor Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada La alegría del carnaval Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada La alegría del carnaval Resalados por las calles, se van sumando a la alegría Para el mundo ya terminó, para nosotros recién empezó No llores, quiero terminar, linda flor, no llores No somos nada, está aquí a la alegría del carnaval Salud 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 La alegría del carnaval Comparsanos o monar Comparsanos o monar La alegría del carnaval Rechazados por las calles Se van sumando a la alegría Para el mundo ya terminó Para nosotros recién empezó No lloré Que no terminó Linda flor, no llores No somos nada de la casa No llores, carnaval Que no terminó Linda flor, no llores No somos nada de la casa ¡Pero qué bonito, mi amor! ¡Ese lo que era! No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacunas pa' mi corazón No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacunas pa' mi corazón No somos nada, no somos nada No somos nada, mi amor ¡Chú! Música 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 Tanto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Qué te pasó? ¡Qué tonto fui! Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde vas a parar? ¡Qué bonito! Tanto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? ¿Y qué pasó? Muy buenas noches A ver las maritas de todo el mundo ¡Sona fuerte! Son engaños Me diste tú Son mentiras Decías tú Porque si yo me amaba Y vivía Que me querías No era verdad Que tú me amabas Solo para jugar Llorar Ay, qué triste se mira Hoy solo me queda llorar ¿Y cómo dices? Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer quemaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien lo decía A mí me tocó llorar Pero qué bonito ¿Qué es eso? Soy gallos Si yo no te amaba Y vivía Que me querías No era verdad Que tú me amabas Solo para jugar Ay, qué triste se mira Hoy solo me queda llorar ¿Y cómo dices? Llorar, llorar, llorar La niña es como llorar Porque la mujer quemaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien lo decía Y a mí me tocó llorar A ver todas las manitos Perciales Suena fuerte arriba Suena, suena, suena Solteros y solteras esta noche Ay, Dios mío Chiquita Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy casado Y hago lo que puedo Así es turco Vamos Todas las manitos Todas, todas Hasta el fondo Cantan ustedes Llorar, llorar Dice A ver cómo suena Mercedes Llorar, llorar, llorar Basura Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien lo decía A mí me tocó llorar Que era quien lo dije La familia No, chiquita any Quatro ¡Gracias! 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 No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas ¡Gracias! Tan solo puedo quedarme como un idiota, pensando en cosas que me provoca hacer contigo en idas perdidas No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y no sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime ¿pa' dónde vas con mi vida? ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Tú decidiste no volver, pero aquella noche yo morí, desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel, parece que aún no me voy a reír, y que horas que he perdido, que te he perdido para siempre, como te pido que me enseñes a vivir, si cada noche no me arroja recordar, tu gran amor, tu triste adiós, hay tu cariño, a vivir sin ti, no puedo más vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, lejos de ti, voy a morir, ahí como puedes vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, ¡Ay, cómo duele vivir sin ti! ¡Ensayando! ¡Ensayando, mía! ¡Ensayando! Mi millita tan bonita, flor de los Andes Me enamora cuando bailas, solo olvidarte Ojos negros y morena, flor de los Andes Es tu boca mi locura, quiero besarte Pequeña flor, mi corazón, ella ha perdido de tanto amor Pequeña flor, sé tu calabón, ya te ha robado mi corazón Amor, amor, mi corazón, ella ha perdido de tanto amor Pequeña flor, sé tu calabón, ya te ha robado mi corazón Baila, que baila, que baila la salla, baila ¡Vamos, Puchito arriba! A ver, déjame las mamitas, suena ¡Suena! Baila, que baila, que baila la salla, baila morena ¡A ver, déjame las mamitas! ¡A ver, déjame las mamitas! ¡A ver, déjame las mamitas! ¡Qué lindo fue soñar contigo! Que lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable, sí, por no sentir mi amor Nada quieres volver, pero ya es tarde ¿Y cómo dice? Las dudas con lágrimas y pagadas Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando A ver, solito dice Se llama ¡Nanima! Más fuerte y las manitos conmigo arriba Suena, suena Se llama ¡Vamos a la verana! ¡Sí! Las dudas con lágrimas y pagadas Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando Se llama ¡Ah! ¡Vamos a la verana! ¡Vamos a la verana! Soy de ese lugar Donde nace el sol Y en mi tierra Vive el Canadá Soy de ese lugar Donde vive el amor Y en mi tierra Vive el Canadá Morenada llena de color Baila enamorada del amor Y en mi tierra Y en mi tierra Vive el Canadá ¡Vamos a la verana! ¡Vamos a la verana! ¡Vamos a la verana! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pa' los casados y solteritos, vasito en mano para invitar Si estás muy sano, toma un traguito que vive el carnaval Pa' que todo baile, carnavalito puya No pierdo la viola, me llamo sin parar Pa' que todo lo mueva, carnavalito puya Me llamo tan cala, bailando sin parar Un pasito pa' delante, un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Vuelta, dando vuelta despacito, vamos todos a bailar Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Dando vuelta despacito, vamos todos a bailar Pa' que todo baile, carnavalito puya No pierdo la viola, me llamo sin parar Pa' que todo lo mueva, carnavalito puya Me llamo la viola, bailando sin parar Hay muchos carnavaleros esta noche Vamos a enseñarles el pasito del carnavalito cumbia Allá lo tenemos al Piquín Cordobé Profesor de danza árabe De pole dance De dance, de caño de bambú Dice más o menos así, empieza con la derecha A ver, un, dos, tres Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Vuelta, dando vuelta despacito, vamos todos a bailar Otra vez Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Vuelta, dando vuelta despacito, vamos todos a bailar Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Vuelta, dando vuelta despacito, vamos todos a bailar Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Dando vuelta despacito, vamos todos a bailar Pa' que todo lo mueva, carnavalito cumbia Montiendo la viola, bailando sin parar Para que todo lo mueva, carnavalito cumbia Montiendo la viola, bailando sin parar Muy bien hecho, bailarines No tendría que esperarte hasta el otro carnaval Si tuviese tus labios Mordiéndome esta noche Si tuviese tu duda arañando mi destino Pachamama, apoyo, te pido Que mi ángel retorne a su nido Pasó el día sentado en la esquina de la soledad Escribiendo poemas Escribiendo poemas que dejo en botellas vacías A aquel río que lleva y devuelve alegrías Pachamama, a vos yo te pido su felicidad Inicia Te pido en la voz, te pido que vuelva Te pido sus besos en la primavera Te pido mi mente, me sueñe con ella Y que no me olvide Que muero de pena Pasó el día sentado en la esquina de la soledad Escribiendo poemas que dejo en botellas vacías Pachamama, a vos yo te pido su felicidad Te pido en la voz, te pido que vuelva Te pido sus besos en la primavera Te pido mi mente, me sueñe con ella Y que no me olvide Que muero de pena Te pido en la voz, te pido que vuelva Te pido sus besos en la primavera Te pido mi mente, me sueñe con ella Y que no me olvide Que muero de pena Te pido en la voz, te pido que vuelva Te pido sus besos en la primavera Te pido mi mente, me sueñe con ella Y que no me olvide Que muero de pena Que muero de pena Que muero de pena Pongo los pies en el suelo Y todo es claro para mí Me arrodillo frente a ti Tierra mía Me desnudo y en tus ojos Se refleja mi verdad Solo sé la inmensidad Tierra mía ¡Ahí va! ¡Tierra mía! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Somos nada en este mundo Y de nada somos dueños Todo nace de tu centro Pache mía Cuando ruido el sorrecedor Hoy me confunde por momentos Yo te canto, yo te ruego Tierra mía ¡Ahí va! Tierra mía Pache mía ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tierra mía Puede que tal vez Un mundo mejor No sea un sueño Tierra mía Puede suceder Lo seré Tantos ángeles vi caer Tanta vida florecer Tantos niños vi crecer Tierra mía Y por eso vengo aquí A buscarte en mi raíz Tu milagro crece en mí Tierra mía ¡Ahí va! Oh 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 Pueden que tal vez un mundo mejor No sea un sueño, tierra mía Puede suceder, lo sé ¡Arriba! ¡Tierra mía! ¡Arriba! ¡Tierra mía! ¡Arriba! ¡Tierra mía! ¡Gracias, Pachita! ¡A ver los celulares bien arriba, todo el mundo! Toda la linterna de los celulares La gente del fondo también arriba, 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 arriba Y cantando bien fuerte, arriba ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué bonito! ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mis razones! En un baile apretaditos Dejaremos corazones En las noches extrañados Hasta el otro carnaval ¡Gracias Martín! ¡Gracias te gris! ¡Gracias! 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 Tú eres el tal ogre de un verano Tú eres el daje que está de mi mano Tú eres el diablo que me abrace hoy Yo soy el sedateur de la libertad Eres increíble que trae la sal Y en las estrellas te voy a soñar Y cuando sobra algo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo por el corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mis razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches extrañado hasta el otro lugar tardar Y que más igualito Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mis razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches extrañado hasta el otro carnaval Gracias, Fachita Gracias, Martín Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mis razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches extrañado hasta el otro carnaval Gracias, Maní Gracias, Tequis Cuando vuelvas Te daré todos mis sueños Te darás para mí Yo no quiero Te daré para mí Te daré para mí Buenas noches Lojo ¿Qué decís, rana? Buenas noches No voy a mentir Esa estuvo mejor Sé que están de temprano Pero al carnaval hay que ponerle voluntad Buenas noches Esa estuvo bárbara El aplauso para ustedes Muchas gracias, Mercedes ¿La están pasando bien? ¿Sí o no? Ya pasó el mes de agosto Un mes muy importante Porque En el mes de agosto Se le agradece a la tierra Se le agradece a la Pachamama Y ya empieza la cuenta regresiva Para llegar a carnaval Porque es el ciclo agrícola Empieza en agosto Cuando uno Le pide a la tierra Los granos Todo lo que Los alimentos Todo lo que la tierra nos proporciona Y en carnaval Se celebra la cosecha Este es el ciclo agrícola Entonces ya pasó agosto Hacemos un adelanto del carnaval ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Entonces Mercedes Me ayuda fuerte Y dice así ¡Sóltame! Ahí No suelta No hace nada El diablo ahí ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Carnabal! La gente del mundo Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¿Qué dice Moneto? ¡Venga Martillo! Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si son de mí Dice Mercedes ¿Qué le pasa a la acuaciónada? Un día me a los huevo de olvidar Un día me a los huevo de olvidar No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz Estando contigo Dice Mercedes Bien Viene si te va Más fuerte ¡Arriba, arriba! ¡Qué chiquita mentirosa! Solo viste una mentira ¿Viene si te va? ¡Viene si te va! Chiquita mentirosa ¡Qué chiquita mentira! ¡Qué chiquita mentira! Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Un día más luego me olvidas Un día más luego me olvidas Y no sé si soy feliz de por ti O soy feliz estando contigo Bien, bien Bien, bien Si te va ¿Qué pasa Mercedes? A ver cómo se va preparando Bien Todo el mundo, todo el mundo hasta el fondo Bien ¡Saltando arriba! ¡Saltando, saltando, saltando ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Qué bonito! ¡Saltando, saltando, 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 saltando Sigue, 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 el carnaval lo va El carnaval, el cucuy, el merced, se canta así Poco, poco, poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor Poco, poco, poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? Yo lo hice ¿Qué dice, compadre? Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca Mi amor, cariño Nunca, pero nunca Mi amor, cariño Muchas gracias Mercedes Por irme a su fiesta No espero me juzguen para el carnaval Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau 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 Gracias por volver al amor A lo simple Contemplarme Respirar Gracias por volver al amor Gracias por aprender a respetarme A respetarme Me doy Y me cuidar Pero está en vos Solo así Puede que tal vez Un mundo mejor No sea un sueño Puede suceder Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé ¡Vamos! 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 Dame en calma aquel día que me decías, ya no soy niña, no juegues con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho el mandato de amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho el mandato de amor? ¿Cómo has hecho? 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 ¡Gracias! 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 ¡Un salame de Jujuy en Mercedes, señoras y señores! ¡Con todos ustedes, los Tequis! Carnaval, 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 carnaval Carnaval, 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 carnaval. Carnaval, 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 carnaval Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Cartitas recibirán, retratos te mandaré, tela y persona nunca la verán. Gracias a Dios, soy soltero, mi edita y soy soltero, gracias a Dios, soy soltero, mi edita y no cartero, ¿qué les importa si me macho? Si me esborracho con mi plata, ¿qué les importa si me macho? Si me esborracho con mi plata. Desde que te he conocido, te hiciste dueña de mí, yo no te dejo riqueza a mirar, solo un amor que te di. Desde que te he conocido, te hiciste dueña de mí, yo no te dejo riqueza a mirar, solo un amor que te di. La alegría Mercedes, saltando arriba. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Esta noche tiene muchas sorpresas. ¡Fantástico! ¡Che! ¡Pero qué lindo! ¡Qué buenos los textes en Mercedes cerrando esta edición increíble! Chicos, adelante, ¡vengan chicos! Fiesta del Sanane, el Intendente, el Embajador, la Directora de Participación Ciudadana, Nuestra secretaria de gobierno, directora de cultura Nuestra gente de Parla Sur Hacen entrega de un salame quintero Como debe ser Para que se lleven buen salame quintero Mirá, con galleta y todo, bien Productos regionales De mercado sustentable Paseo de Jacarandá Todo hecho por nuestros artesanos Y un buen salame quintero como debe ser Todo elaborado de manera artesanal Bien mercedino Y se lo llevan de presente Se lo llevan de regalo Es la esencia de nuestra ciudad Bueno, vamos a hacer Una foto así después otra foto Con la gente, vamos a corrernos A ver Hacemos la foto institucional La foto mirando para allá Y después hacemos una foto Para que salga todo el público Y ahora nos damos vuelta chicos Cerrando esta hermosa fiesta nacional Y ustedes todos levantan la mano Salame para todo el mundo Vengan, suban A ver, los fotógrafos Ahí están viniendo Vamos a esperar a los fotógrafos Nuestros Ahí ven los fotógrafos Ahí están llegando A ver, a ver, a ver Vení Diego, vení Vamos a poner la foto Che, salimos todos Salimos todos, ¿no? Ahí estamos, salimos todos Y ahí esperamos Pará, 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 pará Para que llegaron, llegaron, llegaron Arriba las manos Todo el mundo Todo el mundo con las manos Bien arriba Dale que todos salimos en la foto La foto con los techies En el marco de la foto En el marco de nuestra fiesta Claro que sí Esto sí, bien fuerte los aplausos Porque ya cerramos Esta edición número 48 De la fiesta nacional El Salame Quintero Ellos son Mirá, quiero que todos los chicos Acá del grupo Nunca se olviden del aplauso Que le dieron en esta fiesta A ver, aplauso bien fuerte Cierran los techies ¡Vamos, vamos! Yo no vamos a morir igual Que todo es pasajero Yo voy a disfrutar Voy a carnavalear Por si me voy primero Arriba Yo no vamos a morir igual Por eso me prometo Vivir para reír Y ser el más feliz De todo ese me encerio ¡Vamos, vamos! Hay que jugar Que ser bonita noche Por favor Porque acá están los techies Y los auténticos Dejadense juntos ¡Estos fiestas! ¡Se, se, se, se! ¡A morir! ¡Señor, señor, señor, señor! ¡De baile total! Despierto temprano Para trabajar Escucho la radio Todo siempre igual La calle, la gente Para siempre que va Sin rumbo Por esa ciudad Queriendo ser todo Queriendo ser más El sueño del que ve El lujo total El auto, la casa más grande Para mostrar Que eso tengo de más Hoy vuelvo a lo simple Tiro la verdad Que tengo a mi lado La felicidad Por eso me bajo Del mundo Para que quiero más Yo no vamos a morir Igual Que todo es pasajero Yo voy a disfrutar Voy a cantar A bailar Por si me voy primero Yo no vamos a morir Igual Por eso me vuelvo mejor Vine para reír Ser el más feliz De todo ese me enterro ¡Santamos! ¡Santamos! ¡Ay, feliz! ¡Vamos, volé! ¡Se armó la fiesta nomás! ¡Arriba esos corazones! ¡Que esto recién empieza! Cansado de tanta rutina social De los compromisos para figurar Arme las varijas Buscando la paz Al norte Yo vine a parar Hoy vuelvo a lo simple Que miro la verdad Que tengo a mi lado La felicidad Por eso me bajo Del mundo Para que quiero más Yo no vamos a morir Igual Que todo es pasajero Yo voy a disfrutar Voy a cannavalar Por si me voy primero Yo no vamos a morir Igual Por eso me prometo Vivir para reír Y ser el más feliz De todo ese me enterro Vení pa' acá Ponete a bailar Si sabes que no te lleva nada Papá ¿Sabés qué? El más rico del cementerio Yo no quiero ser Quiero ser el más divertido El más carnavalero ¡Arriba los tequis nomás! Yo no vamos a morir Igual Que todo es pasajero Yo voy a disfrutar Voy a cannavalar Por si me voy primero ¡Arriba! Yo no vamos a morir Igual Por eso me prometo Vivir para reír Y ser el más feliz De todo ese me enterro ¡Arriba! ¡Arriba los tequis nomás! ¡Arriba los tequis nomás! Bueno, bueno, bueno Ahora sí La verdad que Muchas gracias A los chicos de los tequis